Es el Tren Maya, el megaproyecto sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una obra que habría generado oficialmente 105.000 empleos. Tren que, según el presidente, ayudará a activar la economía de una región históricamente rezagada. Para todos, fabuloso. Eso es velar, querer, amar a nuestro México. Una inauguración tan grande como las voces que durante cinco años intentaron frenar su construcción. El costo de la infraestructura se triplicó al pasar de los 8.000 a los 24.000 millones de dólares, sobrecosto que López Obrador justificó. No hay una obra así, con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, no se debe nada. Además, desestimó las acusaciones sobre los daños ambientales denunciadas por organizaciones como Greenpeace. Son casi 7.000 hectáreas de selva, taladas, de cobertura forestal perdidas, equivalentes aproximadamente a 10 millones de árboles. Inclusive, otros expertos insistieron en que también cenotes y cavernas subterráneas estarían en peligro. Se está vulnerando el corredor biológico más importante de México y de América después del Amazonas. Críticas que no impidieron que el tren partiera de Campeche a Cancún. Un primer tramo con 14 de las 34 estaciones programadas. Ruta que será vigilada y operada por el ejército. Por medio de destacamentos, patrullaje a lo largo de la vía y seguridad a bordo. Un sueño presidencial de unir a cinco estados de la península con más de 900 millas de vía férrea, que estará listo hasta el próximo año.